Con consorcio o sin consorcio, no, con credencial o sin credencial, lo que no me va a poder quitar a mí, a Yasmán y Tóxico, es mi conocimiento. ¿Vale a volver a la cárcel? No, hermano querido, me está importando, la cárcel es un lugar agradable si sabe pilotearlo y vivirlo. Yo vuelvo, cuando se ejecutore alguna de las sentencias que están pronunciando en mi contra, no van a necesitar buscarme. Voy a agarrar taxi, San Sebastián, por favor. ¿Por qué? ¿He matado? Ahora, lo que sí puedo decir es lo siguiente, y que ojalá salga públicamente. Toda persona que se preste un dinero, perdón la palabra a los señores de la prensa, carajo paguen lo que deben, porque se van a ganar reveses, lacasos y patadas. No sean sinvergüenzas. Claro, hacen sufrir a las personas, prefiero que me roben a que me pidan prestado. Les invito a venir al caso VIDEOS, donde lo estoy sopapeando a un deudor. Le he cobrado lo que debía. ¿Lo volvería a hacer, doctor? ¿Te deben? ¿Lo volvería a hacer? Pero si te deben. Claro, dime si te deben. Si me deben, dime. Esa es la pregunta. ¿Tú qué harías para recuperar tu dinero, hermano? Estás aquí parado con un micrófono, haciendo el esfuerzo y el trabajo de esperarme. No, ¿por qué? Porque ganas tu dinero. ¿Me entiendes? No, no hay justicia, hermano. Es una burla. Es una burla. Vayan a la cárcel. Realmente hagan un trabajo periodístico y vayan a la cárcel a averiguar cuántas personas están ahí inocentes. Inocentes y culpables, los inocentes son los más. Lo sé porque he estado ahí. Yo voy a aceptar mi culpa de cualquier cosa que haya hecho. De otras cosas que no he hecho, no jamás, hermano. O tú aceptarías algo que no... Ahora, los que están siendo procesados o los 10 imputados, usted dice que todos son inocentes. Sí, ellos no tienen que ver conmigo. Nunca han tenido que ver. Ahora que escuchen las declaraciones finales, señores. Esta pobre gente ha sido víctima de amenazas, coacciones. Han investigado a sus familiares. Así funciona el Ministerio Público. Ya. Si realmente querían hacer algo con la vida. O sea, usted no los ha implicado a las personas que están ahora en la... No, ellos se han implicado solitos. Deberían averiguar eso. Porque Farid y Arnés les decían, declara contra este y me vas a ayudar a hundirlo más. Y hacían esa declaración y al final los han implicado a ellos. Pregúntenles, tal vez ellos por vergüenza no quieran, digamos, dar la cara, exponer su caso. Y eso es entendible, pero yo no tengo por qué esconderme ni agachar la cabeza. ¿Se entiende? Bueno, ante todo esto, ¿no ha pensado tal vez de realizar un proceso o algo en contra de Farid y Arnés? Hermano querido, pienso yo de que sería darle importancia a una cosa que no... No, no, no es pues esa señora, hermano. O sea, si tuviese que decirle algo al Ministerio Público o más propiamente Farid y Arnés, sería así. Casi. O sea, casi. Casi lo logras. No pueden. Un... ¿Cómo se llama esto? Un supuesto grupo de fiscales, de cinco o seis fiscales, de supuestamente los más competentes, hermano querido. Y para lograr, ¿qué? En cinco o seis años de proceso. Nada. No se han enterado, y algunos miembros de la prensa sí se los he dicho, de casi diez procesos que me han inventado, ¿no? Siete ganado. Ahora, el caso de los videos no es inventado. Ahí estoy sopapeando a la gente, hermano. Ahora, de ahí a que eso sea delito, que me digan correctamente qué tipo de delito es. Lesiones, te acepto. Extorsión, jamás. Ah. ¿Qué es eso? ¿Caso mecánico? Ah, nunca lo he secuestrado, caballero. Anda llorando, pobrecito. Ya estoy libre casi un año, digamos, por ejemplo. ¿Algo le ha pasado? ¿El tema es por su vida? Ay, pobre señor. Debería recibir terapia, apoyo psicológico, emocional. Está en todo su derecho, protéjalo, pero no desde el manito rico. ¿La ha amenazado? No, jamás. Jamás, hermano querido. No, no lo he hecho. El señor debe estar viviendo su vida como sigue. Punto, el que sigue, que continúe, hermano, por el sendero de su arcohíris. Es lo menos que me esté importando la existencia de la contraparte. Tengo cosas que hacer, les dije, ¿se acuerdan? Les dije, tengo cosas que hacer en el penal y me quedé ahí hasta que hice lo que tenía que hacer. Ahora he salido y tengo cosas que hacer afuera. Termino de hacer las cosas afuera, si me toca volver, regreso un cachito más. Pero hago los cálculos en detención domiciliaria y he cumplido más de la mitad de la pena de lo que me impone. Y hagan los cálculos. Supuestamente he estado cuatro años detenido. Pero si calculan bien, he estado casi un año y ocho meses en el hospital. Muchas gracias.